Hola muy buenas gente, sean bienvenidos a este juego de lo más extraño Que bueno, este es un juego indie que me encontré ahí por Steam Que me dio curiosidad porque vi que tenía muy buenas reseñas de los usuarios Decían que era un juego raro pero muy entretenido Este juego es de esos que están gratis en Steam Porque bueno, es más que nada como una experiencia corta Como el otro juego que les mostré de una niña que tienes que enterrarle la espada a una dragona Pues más o menos, digo, no es el mismo estilo pero sí es como que de esos juegos cortos Pero que son entretenidos Y bueno, este es el caso Un juego de lo más extraño Porque bueno, ahorita verán por qué Que bueno, ahí como lo pueden ver se llama No sé si lo pronuncie bien Pero bueno, este juego lo pueden jugar totalmente gratis como digo Ahí por si quieren, si después de ver este video les interesa Están cordialmente invitados a descargárselo y jugarlo por su cuenta Pero bueno, podemos jugar este juego con teclado y mouse O con un control Entonces, bueno, yo estoy jugando con control Digo, viene siendo casi la misma Pero bueno Aquí estamos Ok, sí, ahora se cambia el control Controlamos esta como Tipo Célula Por así decirlo Estamos en un mundo medio raro Ok, sí Dice que Si, que puedo hacer como un dash Pero también es un golpe Al presionar alguno de los botones que me indica Y también me puedo mover y todo Y bueno Aquí la idea es Consumir Varios organismos para crecer Entonces Coño no Uy, hijo de tu madre Ok Esto es Como tipo Un tipo de juego de evolución Si, ya me golpearon Varias veces Este desgraciado no me lo puedo quitar De encima Órale Chingarese madre Pero bueno La ambientación de este juego es bastante rara Bastante misteriosa Pero Sin duda es muy bueno O sea, me gusta a mí mucho Por Porque rara vez se llegan a ver juegos así ¿Sabes? Que tienen una ambientación muy buena A pesar de ser un juego Pequeño O corto Y de hecho aquí Nos están persiguiendo Uy No No, 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 no Uy Joder No Ese cabrón nos quiere comer En este juego La La ley de Comer O ser comido Está muy presente Pero bueno Vamos a ir ya por esta otra área Y este cabrón nos sigue siguiendo No No Ay, creo que hay otro Luego hay varios Ah Ok No, 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 no Ok Ah, como ya soy lo suficientemente grande Puedo comerme A esos azules Ok Voy a procurar tener cuidado No quiero morir Y que tenga que ver La misma La misma parte Una y otra vez Que si Este juego ya me lo pasé varias veces Porque Como digo Es un juego corto Está entretenido Y además tiene logros Tiene bastantes logros A pesar de ser algo corto Y hay unos que están Ok Acabamos de crecer un poco más Y ahora estos cabrones Huyen de nosotros Porque ahora no los podemos comer Sin duda Es un juego un tanto Creepy Por lo que quiere Mostrar Tanto en lo visual Como en lo En lo poético De comer O ser comido ¿Esto también me lo puedo comer? Eh, parece que no No, no me lo puedo comer Ok Ven tú para acá Ok Y como ven Somos como un tipo Embrión Un tipo Digamos Feto Por decirlo de una forma Un tanto Un tanto Para que se ubiquen Pero bueno Eh, también Como digo Como estoy diciendo Lo de los logros Este juego tiene varios logros Que Son por ejemplo De Empezarte el juego Sin recibir daño O no de comerte A otras criaturas Y no sé Cosas Cosas Por el estilo Oh Ay Dios No, 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 no Oh Shit Uy La música se pone Súper Tensa Cabrón Ah, nos está persiguiendo Corre O nada O lo que sea Ay No Ah Ay cabrón Estás muy cerca Uf Ok Escapamos No sabemos Por cuánto Ok Ay De hecho No, 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 no Uf Ay Me dio un mordisco El cabrón Si, este juego Cuando lo jugué Por primera vez Si me sacó de onda Venga Ok Oye, oye, oye Que ahí viene, ahí viene La música Es una buena forma Para advertirte De que Viene este Monstruo Que ahí se le ve Puede ver Los huesos Parecer Se me pegó Con alguien más O no sé Pero bueno Ahora sí Corre, corre Ya está Ya casi la tenemos Uuu Rompe Rompe Uy Uf Ok Nos libramos Pero quién sabe Por cuánto tiempo Ok Continuamos comiendo Ey Tú Bitch Para acá Ok Ah y también Algo que no mencioné Es que ahí abajo A la izquierda Tenemos un Temporizador Bueno Un cronómetro Por así decirlo Que también Pues si te pasas Juego rápido Hay un logro Y todo eso Por el tema De que pues es Un juego cortito Algo Que admiro De este juego Y que me fascinó Lo bien ambientado Que está O sea Este es un mundo Desconocido El juego Es medio raro Pero Está Muy bien Cuidado En cada aspecto Este da Como que Un poco De mal Mal rollito Como dirían Los españoles Por el tema Este De De las criaturas Y El ambiente En el que estás No sé Es algo que me fascinó Digo Yo soy una persona Que le gusta Así como que Tipo Cosas un tanto Bizarras Perturbadoras Como quieran llamarle Pero bueno Y acabamos de crecer Un poco más Ok Y al crecer Un poco más Ya podemos ir Por aquí Ok Bueno Si recuerdan Esta área Ya la visitamos Ay cabrón Ahí viene Nuestro amigo Rosado Y grandote Nos quiere Seguir comiendo Y Vamos a Devorarnos A estos Que Y ahora No nos No nos pueden Hacer nada Esto me recuerda Un poco a Undertale Que Que aquellos Que no hayan Jugado A Undertale Bueno Hay una Florecita Que dice Que es Que quiere Dejarte Un mensaje Que es Que hay una Ley Que es de Matar O ser Asesinado Bueno 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 en este Juego Esa Ley Está muy Presente De hecho No sé Donde se Metió El cabrón Este Grande Pero De hecho De hecho Ahí va Creo que Ya Llegamos A la etapa En la que Podemos Hacer algo Y eso Involucra A mi Buen amigo Rosado Hola Si Nos lo Comimos Como ven Nos comimos A nuestro Depredador Y Encontramos Esto Que es como Un cordón Umbilical Ya Muy bien Como vieron Ese es el final Les Mencioné Que este juego Es un tanto Creepy Un tanto Perturbador Pues bueno Ahí lo tienen Ya como digo Es un juego Corto Pero Sin duda Si te gusta Este tipo De cosas Como a mi De Si ahí Nos están mostrando El nombre De cada Criatura Si te gusta Este tipo De Como temáticas Un tanto Misteriosas Raras No sé No sabría Cómo De nombrarlo Pero Si Esta Se llama Horro Si te gusta Este juego Por lo que Viste Y todo Te invito A que lo juegues A que Completes Los logros Y Que des tu opinión Sobre el juego En Steam Ya como digo Está gratis Puede Y Te termine Enamorando A pesar de lo Corto que es Pero sin duda Te va satisfecho O sea No importa la duración Sino la calidad Yo sé que Uno A muchos Les gustan Juegos largos Porque Quieren Disfrutar Al máximo Un juego Entretenerse Un buen rato Distraerse Del mundo Etc Pero este tipo De juegos A veces También son necesarios Para Darle Como que Una escapada La mente O sea El juego Es bizarro Si Pero Tiene lo suyo Y Como digo Está también Ambientado Que te deja Un muy buen sabor De boca Claro En mi caso Porque habrá Quienes que digan Que es un juego Muy raro Y que no lo quieran Probar Pero bueno Cada quien Tiene sus propias Opiniones Y Gustos Entonces bueno Este fue Swallow The Sea Que bueno Vuelvo y repito Está gratis Vayan Búsquenlo Y descarguenlo Y bueno Eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Ya saben Que pueden dejar un like Comentario Suscribirse Si gustan Y Sería todo Nos vemos en otro video Yo soy Plaga Hasta la próxima Chau chau Lo Lo